¿Van a pedir el voto porque ahora no dan la cara? ¡Veteros! ¡Vamos a los carros de fuerza! ¡Estamos corruptos! ¿Por qué se caen con el centro? ¡Vamos a hacer un saludo! ¡Un abrazo para los que están nervosos! ¡Vamos a los que están corruptos! ¡Vamos a los que están nervosos!